La Feria de la Bahía está organizada por la Delegación de Fiestas que dirige la concejal María del Mar Collado con la participación de las comisiones de fiestas de Campamento y Puente Mayorga que a su vez han estado coordinadas por la Tenencia de Alcaldía del Área de la Bahía encabezada por la Edil Mónica Córdoba. El viernes por la tarde hubo un partido de fútbol de veteranos organizado por el Recreativo Puente Mayorga dentro de la programación de las actividades de esta feria. La Teniente de Alcalde Mónica Córdoba fue en el descanso para saludar a los jugadores. Por otra parte la jornada de este sábado se inició con intensidad desde primera hora ya que entre las 8.30 y las 13 horas se ha celebrado el concurso de pesca desde embarcación organizado por la Asociación Marítima de Puente Mayorga mientras que a las 9 ha comenzado el tradicional torneo de pesca con caña en Kirinavis. Las Tenientes de Alcalde Mónica Córdoba y Mercedes Serrano han estado presentes para saber cómo les iba a los participantes en su jornada de pesca. A mediodía un tren turístico ha visitado las calles de las dos barriadas y después ha comenzado el Día de la Mujer en la caseta municipal con música y animación organizado por las asociaciones de mujeres El Drago y Mudeca, además de las comisiones de fiestas. Al almuerzo han asistido las Tenientes de Alcalde Mónica Córdoba y Mercedes Serrano y la concejal María del Mar Collado. Córdoba se ha mostrado muy contenta por el gran número de mujeres que han participado. El Día de la Mujer estamos todas aquí reunidas en la caseta municipal tanto las mujeres de Puente Mayorga como mujeres de campamento vamos a disfrutar de una jornada de convivencia como he dicho a lo largo de toda la feria tenemos muchas ganas de estar juntas de hacer vida social y hoy es un día para nosotras vamos a disfrutar como he dicho de esta jornada de convivencia vamos a tener baile vamos a tener sorpresa la que los comercios pues han donado para esas sorpresas que vamos a hacer al final de la comida y bueno vamos a echar un ratito todas juntas y a disfrutar de nuestra feria que para eso estamos hoy aquí.